Los Rolling Stones ponen fin a su dilatado silencio musical con Huckney Diamonds. La esperada salida al mercado de su último álbum este viernes pone fin a casi dos décadas sin canciones nuevas. Hasta la tienda oficial de los Stones en Londres se han acercado este viernes los mayores fans de sus satánicas majestades para conseguir una edición limitada de copias en vinilo del último álbum. Este es el primer proyecto de la veterana formación de rock que incluye a Steve Jordan en la batería en el lugar de Watts, quien pese a todo participa en dos canciones grabadas antes de su fallecimiento. También es el primer trabajo de los Stones producido por Andrew Watt, un joven de 32 años que ha contribuido al éxito de otros artistas consagrados como Miley Cyrus y a quien se le atribuyen notables renacimientos musicales de figuras como Iggy Pop. Huckney Diamonds es el vigésimo cuarto álbum de estudio original de la formación británica y cuenta con una lista de invitados célebres como Paul McCartney, Elton John, el ex Stone Bill Wyman y Lady Gaga. El primer sencillo, Angry, que ya se pudo escuchar a principios de septiembre recibió excelentes críticas de la prensa local. El nuevo proyecto también incluye en la balada Sweet Sounds of Heaven una canción sobre la pobreza y el materialismo con Stevie Wonder al piano y Lady Gaga.